Encuentro que se ha hecho muchos avances en lo único que estamos topando todavía es en la cuestión salarial, que la mujer en el mismo rol del hombre, en el mismo puesto, no recibe el mismo sueldo, entonces es una cosa que uno no le encuentra explicación. Cada año significa más. Agradezco tanto por conmemorar y celebrar a todas aquellas mujeres que no han abierto el camino, que vinieron antes que nosotras y que gracias a ellas hoy tenemos tantos derechos que nos pertenecían y que hoy podemos votar, podemos usar pantalones, podemos ser dueñas de nuestra propia plata, tantas cosas. Solo celebrar a las mujeres y a las que vinieron antes que nosotros. Habla de la importancia que ha ido tomando este día en los últimos años, así que como que eso ya lo celebro y me parece fantástico, que no sea solo en la calle más tarde, sino que también los espacios culturales piensen su programación, su contenido también a partir de ahí.